... Estamos en comunicación con el Intendente de Villa Gesell. Allí en Villa Gesell, volvieron a estar en fase 5, nos va a contar el Intendente, y por supuesto, lo más importante, ¿no? Cómo pensar esta cuarentena, no solamente de Lamba como estamos nosotros, supuestamente ya entrando en lo que es el pico, ¿no? Los números así lo vienen diciendo. Sino también, pensar la Argentina toda, ¿no? El caso de Villa Gesell es distinto, pero al mismo tiempo estar también en el mismo contexto que estamos todos los argentinos y todas las argentinas. Los saludo a Gustavo Barrera, el Intendente de Villa Gesell. Gustavo, te saluda Julián Saúl, Nuria Ginniger y Federico Obrowski de Revista Marte. ¿Cómo te va? Hola, ¿qué tal? Buen día. Muchas gracias por atendernos, Gustavo. ¿Cómo está Villa Gesell en este momento? Ayer, buscando los datos, hablaban de que ya ni siquiera tienen gente que esté sospechada de coronavirus. ¿Es así? Sí, es así. Estamos en fase 5 y, bueno, gracias a Dios no tenemos ningún resultado pendiente. Esto nos da una cierta tranquilidad. Obviamente no hay que relajarse. Estar en fase 5 no significa que nos tenemos que relajar ni mucho menos, sino que tenemos que trabajar aún más en la prevención, ¿no? Que es tan importante lanzar a combatir esta pandemia. Contanos un poco cómo están viviendo los gesellinos esta situación. Además, es una ciudad turística, ¿no? Me imagino que igual la temporada entró adentro de lo que es Villa Gesell, por así decirlo, ¿no? Esto empezó en marzo y me imagino que la situación se vuelve compleja, ¿no? Para todo lo que tiene que ver, como así decirlo, ¿no? La industria del turismo, que es la industria de Villa Gesell. Sí, obviamente. Nosotros tuvimos una muy buena temporada y a partir de marzo empezamos con las restricciones con referencia a COVID-19 y a la pandemia mundial. Y la verdad que nos perdimos varios fines de semana largos que, bueno, que nos ayudan a mantener la economía aquí en la costa atlántica. Pero, bueno, ahora esperanzados que en algún momento el efecto del virus termine y que ponemos a trabajar rápidamente para la próxima temporada, ¿no? Aquí en Villa Gesell hemos tomado medidas importantes, como tenemos cuatro accesos que va solamente habilitado para el ingreso a la ciudad uno solo. Habíamos, ahora ampliamos el horario, pero teníamos un horario comercial de 17 horas y 17.30 prohibición de circular. Y ahora tenemos de 20 horas el horario comercial y 20.30 prohibición de circular. Ya han tomado varias medidas pendientes y trabajando en la prevención. Bueno, ¿cómo es eso, Gustavo? Porque ustedes en las entradas, bueno, acabas de confirmar que en vez de cuatro, son las entradas de Villa Gesell, pasaron a tener solo una. Me imagino que en esta nueva fase que vuelve el AMBA hubo algunos que intentaron irse a Villa Gesell y que incluso en el transcurso de estos 100 días, después de ese inicio, digamos, donde me acuerdo de la caravana que se iba para Villa Gesell, vos la intentaste parar, la, digamos, trataron de dar vuelta a los viajantes que se iban para Villa Gesell, tratando de no imitar esas imágenes, ¿no?, que veíamos de Italia, como la gente de Milán propagó el virus por todos lados. En estos últimos días, ¿hubo esas mismas intenciones? ¿Hubo gente que quiso ir a Villa Gesell a pasar esta fase del AMBA allí? Mirá, nosotros este fin de semana rechazamos alrededor de 50 vehículos. ¿50 vehículos nos hiciste volver de vuelta? Sí. Y esto nos hizo hablar con las autoridades provinciales al respecto que refuerce también los controles sobre algunas rutas, ¿no?, la ruta 2, la 11, la interbanaria, en algunos puntos que son claves, como Quinta de Croto, Chascomús, en algunos puntos donde ya se advierte o advertirle a quien quiera ingresar, no solamente a Villa Gesell, sino a cualquier municipio de la costa atlántica que, si no tienen domicilio en dicho municipio, no van a poder ingresar, ¿no? Sí, claro. Gustavo, ¿cómo está preparado, cómo se preparó el sistema sanitario de Villa Gesell y de la zona para, por la pandemia? Bueno, nosotros formamos parte de la zona sanitaria octava, que incluye Mar del Plata y varios municipios más de alrededores. Y la verdad que se trabajó con la provincia de Buenos Aires, Villa Gesell tiene un hospital municipal y es el único sector de salud que tiene terapia intensiva y guardia las 24 horas. Bueno, mejoramos las condiciones del hospital, conseguimos dos respiradores más, tenemos seis respiradores en el hospital municipal y dos en una institución privada. Así que, por ahora, en ese sentido, venimos bien, tomando todas las medidas y todas las prevenciones. Generamos un área roja y un área verde, un área roja para todas las cuestiones que estén relacionadas con problemas respiratorios. Así que, venimos funcionando bien y, gracias a Dios, todavía no tenemos casos de COVID en estos momentos. Entonces, esto nos facilita mucho trabajo. Esto hay que decirlo, ¿no? Es el famoso triple cero, o sea, cero muertos, cero controlados y cero gestionados. Tuvimos un caso, ¿eh? Tuvimos un caso que, con una persona con una patología importante de salud, bueno, que falleció y tenía resultado positivo. Tuvimos un caso, ya hace varios días atrás, sí detectamos un caso. No, no, decía que, por supuesto, sí, tuvieron un caso, pero que vienen contabilizando, digamos, este triple cero. Digo, porque, claro, nosotros, desde el AMBA, lo que vemos siempre son las cantidades de infectados, la cantidad de muertos, pero también hay cantidad de gente que es sospechada de COVID-19 y se hace el testeo, ¿no? Eso no... Sí, sí, de rato que no tienen. Hace rato que no tenemos disopados, así que también eso nos tranquiliza bastante, ¿no? Lo que pasa es que, con esta situación, también los problemas respiratorios, las gripes, han bajado mucho, ¿no? Al no haber escuelas y tomarse todas las medidas de prevención, también han disminuido este tipo de patologías. Gustavo, estuviste con una teleconferencia, ¿no? Con el Secretario de Turismo, también con el Ministro Nacional, Matías Lámens, y su par bonaerense, Augusto Costa. Me imagino, hablando un poquito, ¿no?, de cómo se va a paliar esta situación. Hablabas un poquito de cómo venía Villa Gesell pensando la nueva temporada, que parece muy lejos. La verdad, hoy, en el contexto que estamos, más allá de, por supuesto, que más del 80% de la Argentina está en fase 5, todavía pensar cómo vamos a volver a cruzarnos todos en un lugar parece difícil, pero me imagino que se necesita del Estado para que tenga políticas activas, ¿no? ¿Cómo son, concretamente, las políticas activas que, por ejemplo, vos, que sos el intendente, le pedís a Augusto Costa, a Matías Lámens? Bueno, vos sabés que el turismo es una de las actividades más volteadas y seguramente van a ser una de las últimas entre activarse y abrir su puerta. En ese sentido, estuvimos trabajando en varias propuestas, ya a nivel nacional y provincial, y algunas de ellas muy interesantes, que se van a presentar seguramente dentro de los próximos días en la legislatura nacional, y otras también que venimos trabajando con Augusto Costa aquí en la provincia, que ayer justamente tuvimos otra reunión, otra teleconferencia con él y varios intendentes de la costa, y fue muy productiva para generar la reactivación del turismo, ¿no? Así que es muy positivo, se habla de una ayuda a aquellos sectores más perjudicados, algunas cuestiones que se pueden manejar también con algunos impuestos, así que no quiero adelantar nada todavía, pero está encaminado el tema y creo que va a ser muy bueno. ¿Cómo lo estás viendo, Axel, que además, que comenzaba con una nueva gestión en la provincia de Buenos Aires, también, bueno, tuvo que, al igual que vos, digamos, nadie estaba preparado para ese contexto, pero que, bueno, viene afrontando, ¿no?, una situación muy compleja por parte de la provincia? Ya, yo lo estoy viendo muy bien, ¿no?, en un contexto complicado, porque el AMBA es la zona más perjudicada por el COVID, y creo que hay un gran trabajo del gobernador y de su equipo. Así que, y lo que tengo que destacar es la forma en que lo está haciendo, ¿no?, en esta igualdad de condiciones de los 135 intendentes de la provincia de Buenos Aires, cuando años anteriores tuvimos una discriminación importante. Claro, totalmente, totalmente. Mirá, hay una noticia de último momento y tiene que ver con que han detenido distintas personalidades que estaban vinculadas a las escuchas de Mauricio Macri. Para vos no es una noticia ajena, estamos hablando de este sistema de escuchas que tenía el presidente Macri, pero que también después nos enteramos que la gobernadora, a partir de su jefe de asuntos internos, también lo tenía en la provincia de Buenos Aires, salió a hablar el ex gobernador Scioli. ¿A vos te sorprende esto? Digo, ¿cómo se vive esto en la provincia? Bueno, ya no desde el lado de la gestión, sino del lado de la política, tener una gobernadora que sacó más de 44.000 carpetas, una cosa inimaginable en cuanto a cantidad. ¿A vos te tocó de cerca esta lógica que tenía Vidal? Sí, sí, por supuesto, ¿no? Nosotros también, de una u otra forma, hemos sido víctimas de ese sistema, ¿no? Y la verdad que cuando uno iba a gestionar a La Plata, se encontraba con un montón de condicionamientos que nada tiene que ver con la política. Y también se sospechaba, porque se hablaba... ¿A qué te referís con condicionamiento, Gustavo? Que no tiene que ver con la política. Sí, cuando te sentabas a gestionar algo, te pedían supuestamente cosas a cambio, ¿no? Como que no era sano lo que estaban proponiendo y lo que estábamos tirando sobre la mesa, ¿no? Porque uno iba a buscar un proyecto para el municipio y supuestamente nos salían condicionando con un montón de cuestiones que nada se condice con la función que tiene el intendente, ¿no? Pero bueno, esto lo hemos sufrido, lo hemos sufrido, lo hemos negociado. Y también está ahí comprometido el ahora diputado Alec Campbell, ¿no? De asuntos municipales en su momento. Y bueno, era todo un sistema, un mecanismo que ellos tenían a nivel nacional y provincial, porque lamentablemente nosotros hemos sido víctimas de eso, ¿no? Y bueno, ojalá que se investigue, que se llegue a saber verdaderamente lo que pasó en esa etapa tan bochornosa para la Argentina y para la política y que no vuelva a suceder nunca más, ¿no? Como dijimos también, tiene que haber nunca más de esto. Claro, totalmente. Gustavo, muchas gracias, como siempre, por atendernos. Gracias. 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 Gracias.